Desde Nueva York Ahí viene el cachito que me gusta La piconcita Chuchito Vera Esa piconcita que baila sabroso Esa noche mi sonido master Ese piquelón La unidad de las bandas ¿Qué le dice? Si te hubieras quedado Todo el dolor que se queda en mi alma Sería volando Ya no le hagas así que ya me puse contento comadre Si duerme de que más sería pasado Hasta me dolió la panza Mi amor Si te hubieras quedado Préstame tu mano comadre Si te hubieras quedado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Amor A por Y las historias Hay un saludo para la bata de Puebla Grato Cris del Locos Desde Santa Cruz del Bosque Siguiendo la huella de Chuchito Te fuiste con él ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Cómo fue ¡La historia de todos los infieles? De que nunca más se verás fiel ¿Por qué? Muchos nos han querido tumbarnos Pero del lindo termano Somos las tequileras Son sus atroEs misschienünüz! Nunca, nunca, lo van a lograr Chuchito, suéltalo bonito, llegó la Chupis, Chupis, Lucerito, Chiquichá, cuenta de sonidera para la poblarita y la hermosa bronca Chuchito, suéltalo bonito, sí señor. Ya llegó Lupita, rueda la bronca, si tú miras qué tal, serías mi amante. La amante perfecta sería pasado, si tú miras qué tal, serías mi amante. Si tú miras qué tal, esta noche, Chuchito, Jesús Feroz, Jesús Feroz, Jesús Feroz. Con la voz del señalino, a ver si me sale. Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado. La transformación, función, para el sonido montenta, dos y siete, Santa Cruz, Tlacotepec. Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado. En luz, para el sonido latín, para más, la reina de esta palapa. Porque ya entendí que mala mujer, muy mala. ¿Y qué? Vamos a la tradición. Somos como las hojas de los árboles, aunque un día queremos. Pero mientras eso pase, dormideros siempre seremos tristas locos. Son los maras, chinos, greñas, manotas, patotas, orejotes, no, no. Burro que mi compañero, maras de Santa Cruz del Bosque, cachito que me gusta. Te fuiste con él, la güera production, que se fue con el Miguel. Jesús Perón, Jesús Perón, Jesús Perón, Jesús Perón, Lulubieta. ¿Cómo le gusta al chino? Un saludo para todos los chiquitos tóxicos. El ballena, Montada, Manolo Noro. El famoso huicho. El amor. Hoy para saludar a chicas tóxicas. Tequilera. Te fuiste con él, para hacer tu amor. Siempre con la reina de la matraca. La de pie. Regálame tu mano, por favor. El amor. Porque ya entendí que la mujer. Siempre con el poderoso chiquitín. Vamos a presionarlo. Hazte pa' allá, comadre, hazte pa' allá. Te fuiste con él, para hacer tu amor. Ya está, me emocioné. La Torre Loco, de Catepec, México. Chuchito Vela. Vela.